El colibrí o chuparrosa anna vive a lo largo de las costas en lugares como México, California y Washington. El territorio tradicional de esta ave es la costa del chaparral y se puede encontrar también en las llanuras, en los parques, en las calles residenciales, en las arboledas del árbol eucalipto y en los arbustos de la orilla costera. El río Sanigo es un lugar ideal y perfecto para esta clase de aves porque les proporciona un lugar perfecto para hacer sus nidos y alimentarse. Los machos colibríes tienen una manera muy única cuando se trata de conquistar a su pareja. El macho se eleva hacia el cielo aproximadamente 130 pies, esparciendo como abanico su cola y de pronto desciende mientras deja escapar un sonido desgarrador. La hambre lo observa todo encaramado en un árbol y este vuelo dura cerca de 12 segundos. Este sonido todavía no se sabe exactamente cómo lo produce el colibrí pero parece ser que es causado por las plumas de su colo al aletear rápidamente. Este pájaro es muy pequeño y pesa aproximadamente de 3 a 4 gramos. El ancho de sus alas es de aproximadamente 5 pulgadas y da vueltas en forma circular. Esto le da la habilidad de poder volar para adelante, para atrás, para arriba, para abajo y quedarse estático en el aire. El colibrí ana se alimenta especialmente de los néctares de las flores pero también aprovecha los alimentadores domésticos y de los insectos que quedan atrapados en ellos. Los machos y las hembras no forman lazos duraderos entre ellos. La hambre ha construido el nido, encuba los polluelos y se alimenta sola. La incubación toma de 14 a 19 días y haya cuidado a sus bebés hasta que tienen edad suficiente para poder alimentarse solos, aproximadamente en 18 a 23 días. Los nidos son construidos en las ramas de los árboles de 3 a 27 pies de altura del suelo. Estos nidos usualmente tienen la forma de una taza y están hechos de fibras de las plantas, telarañas y plumas que tienen un exterior líquenes. Como el colibrí es un ave muy pequeña, se convierte en una presa fácil para los pájaros más grandes como los halcones, los scrub jays y los cuervos. Los gatos domésticos y los del monte también se comen a estos pájaros. Un usual predador de los colibrí son las mántices. Estas se paran arriba de los alimentadores de aves para esperar al momento perfecto y brincarle a los colibrí mientras se alimentan.